Bienvenidos, bienvenidos a Yahao. Esto es Asian Fantasy World, donde veremos un poco de los últimos estrenos y novedades sobre C-Dramas en esta semana de febrero, donde se ve marcada en Dramaland China con propaganda de los C-Dramas que se verán en el año y los dioses y diosas chinas que salen a saludar y desear a todo el mundo. Pero antes recuerda darle like, suscríbete, comenta y campanita para tus notificaciones. Y aunque no hay muchos dramas de fantasía, novedades para hablar en China. Los número uno son dramas de corte cultural nacionalista que en estos tiempos en China, con una nevada que molestó a la mayor migración del planeta, donde millones de personas se vuelven a sus pueblos y residencias familiares para celebrar el año nuevo lunar y las ceremonias a los antepasados. Y la TV pública tiene horas y horas de transmisión con la mayoría de los artistas top del momento. Mientras festejan la primavera, estos actores salen en todas partes. Las novedades para fin de mes y marzo es quizás el estreno supuestamente de los tres dramas que hablamos siempre. Te amaré por siempre, parte 2, la leyenda de Sean Lee y Fox, Spirit Mathmaker, Yue Hong. Con respecto a Yang Zi y el estreno de la segunda parte, sería un buen momento, pues Yang Zi lideró la TV pública con Love Endurance, un drama juvenil con Fan Chen Chen. Y recuerden que hay dos listas, las de las apps y empresas conocidas, y las del público chino en CTTV y las preferencias del público fuera de las redes, como dramas contemporáneos con actores renombrados por experiencia y calidad actoral, que no son los mismos que los idols. Esos actores son mi preferencia, son excelentes y con novelas sobre la historia de China y su acervo cultural para aprender. Las novedades sobre Fox, Spirit, Mathmaker, que al fin tiene licencia y que había tenido un problemita con los capítulos, así que serían menos y estaría listo para salir al aire por fin. Y en Weibo, blogueros muy importantes han fijado fecha para la leyenda de Sean Lee, pero aún no ha pasado la revisión, así que hay que tomarlo con pinzas. La que sí pasó la revisión es New Ying Yong Wuxia Universe, drama que tiene en total 60 capítulos divididos en 5 partes. Ash of the Past, con 8 capítulos, The Southern Imperative and Northern Vega, 8 capítulos más, Washan Discussing Wars, 6 capítulos, Night in the Manual, 8 capítulos, y el último Hearth of Iron and Blood. Próximamente por Web TV, está basado en la trilogía de Kundo Hero, con un gran número de actores muy pero muy conocidos. Y junto al Año Nuevo y la Fiesta de la Primavera, tenemos también la Fiesta de Luz Enamorados San Valentín, y por ello han salido nuevos pósters de dramas que veremos este año, muy románticos para promocionar, como Love of Nirvana, con Alan Ren y Landy Lee, Your Lives Are Beautiful, con Chen Shinshu y Shang Yu Shi, y Arthur Chen en Shang Yu, con Wang Yen Lu, The Legend of The World, con postes nuevos, de Rossi, Xiao y Yu Yu-xin, y Shang Yu en Fox Spirited Might Maker 3, con Lee y Tom. Además tenemos todos estos dramas para esperar este año 2024. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí las novedades, nos veremos próximamente con más estrenos aquí en Asian Fantasy World. Un saludo y abrazo cariñoso a mis seguidores por este Año Nuevo Lunar, por el San Valentín, y que le traigan dinero, amor, salud y prosperidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!